¡Ya hay luz! Yo soy Manuel Hernández y esto es Naughty Noches, emisión número 61. ¡Ja, ja, ja! ¿Me extrañaron, verdad, huevo? Yo también los extrañé. Naughty Noches, el mejor noticiero del mundo mundial en el puto YouTube. ¿Por qué no nos andamos con mamadas? Decimos lo que pensamos. Esto es Naughty Noches. En esta emisión número 61 les traemos nada más y nada menos que cinco notas. Y la hemos titulado, Si la Morena pide más, pues dale banana. ¡Ay, ay, banana! Y vamos con la nota número 1. Andrés Manuel y José Antonio. El pasado 3 de agosto, en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, actualmente presidente electo de México, tuvo un desayuno con José Antonio Meade, quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Estamos aquí en la casa de ustedes. Entonces, invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló, para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos todos. Hay que reconciliarnos, hay que unirnos, para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso, me hace mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio Meade. Muchas gracias, señor, por la invitación, por recibir en su casa. Yo quiero reiterar lo que le dije en esa llamada. Le desea de la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Y Anaya, muchos se preguntaron qué pasó con Ricardo Anaya. Ricky Riquín Canayín. Resulta que hasta el 11 de agosto anunció su salida de la vida política. ¿Lo puede creer usted? O sea, tiene vergüenza. Tiene vergüenza de que le haya cagado tanto con el Partido Acción Nacional, claro. Y dijo que se iba a dedicar probablemente a dar clases. Uy, el profe va a terminar como profe. Y dijo que iba a estar viviendo en la Ciudad de México. Tal vez ya no le alcanzó todo lo que gastó en campaña para regresarse a Atlanta. Pero también mencionó que cuando él le marcó a Andrés Manuel López Obrador, aquel primero de julio, ya para el 2 de julio, sí, para felicitarlo por su gran triunfo, quedaron de que iban a desayunar, ¿no? El primero de julio en la noche le llamé por teléfono. El objetivo de la llamada fue reconocer su triunfo, felicitarlo y desearle éxito en su gestión. En esa llamada telefónica él me informó que tenía planeado reunirse con quienes en su momento fuimos candidatos a la presidencia de la República. Le expresé mi buena disposición. No hay aún una fecha programada. Y pues ahí quedó Ricky Riquín Canallín, que hizo un desmadre del Partido Acción Nacional. Como su hijo, claro, está. Y aquí pues resulta más sospechoso que primero hayan tenido el encuentro con José Antonio Mitt, el representante del Partido Revolucionario Institucional, pues fue candidato. El sospechosismo brinca pensando que efectivamente Andrés Manuel pactó con el PRI, el partido que actualmente está en Los Pinos. Y vamos con la nota número 2. Droninator. 4 de agosto, Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente dictador de los venezolanos, pues estaba ahí diciendo sus pendejadas por medio de un micrófono. El doble de la torre se captó en vivo cuando tuvo un atentado. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos... Y necesitamos... Aparentemente lo que pasó fue que andaba por ahí un dron... Y soltó unas bombitas. De volada se prendieron ahí los... Ah, la guardia de Maduro, sí, vamos a salvarlo porque todos aman a Maduro seguramente. Y la gran deducción de Maduro fue la siguiente. No tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza con la ultraderecha colombiana. Y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo duda. Pues ahí parece que Maduro no tiene duda. Tal vez se lo dijo un pajarito. Bueno, yo tengo un par de teorías al respecto. ¿De quién será el responsable de este atentado? Primero yo considero que tal vez fue un atentado autoinfligido. ¿Para qué? Para que Maduro aplaque más al pueblo venezolano. Sí, acá el pinche dictador de mierda. Y la segunda... Es que probablemente el ataque se trató de un hijo del pueblo venezolano. Así es. Maduro no le cae el 20, caen muchos venezolanos descontentos. Oye, ni siquiera tienen papel con el cual limpiarse la cola. No seas meco, pinche Maduro. Tu gente no te quiere, Maduro. Y vamos con la nota número 3. Elba Ester, La Resurrección. 8 de agosto, Ciudad de México. Marco Antonio del Toro, abogado de la ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, La CENTE, anunció su libertad después de mucho tiempo al vivir en arresto domiciliario. Como abogado defensor de la maestra Elba Estel Rodillo, estando muy contento en este momento para poder darles un comunicado que ella me instruyó de diera a los medios de comunicaciones. El día de hoy, a las 23.30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseguimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia. El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos con oportunidad o informaremos lugar y hora. Agradezco su respeto a la decisión tomada por una servidora. Atentamente, Elba Esther Gordillo Morales. Fue detenida el 26 de febrero del 2013 bajo los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Bueno, eso no es ninguna novedad. Todos sabemos que Elba Esther Gordillo es exactamente el gran delincuente, pero después, ¿qué creen? Ay, pues dijeron que era inocente la mujer, sí, ahí te quitamos, ¿cuántos es? 2014, 2015, 2016, 2017, o sea, cinco años, cinco años nomás para meterle un pedote. Muy bien, pues fue declarada inocente Elba Esther Gordillo. Sin embargo, muchos que tenemos memoria, la recordaremos siempre, porque se sumó al fraude electoral del 2006 que le quitó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y benefició al espurio presidente Felipe Calderón del Partido Acción Nacional y también por joder a México con el gobierno en turno, desde 1988. Al enterarse de esto, muchos estuvieron tratando de culpar a Andrés Manuel López Obrador de que haya salido Elba Esther Gordillo, cuando ni siquiera todavía tiene el poder. Andrés Manuel López Obrador entra a la presidencia hasta el 1 de diciembre en caso de que no lo sepan, ¿ok? Pero también es de llamarse la atención de las declaraciones que hizo Tatiana Cloutier, la jefa de campaña de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones del 2018. Su alianza con Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Obrador en el Senado. Vamos con Elba Esther, vamos con Elba Esther. Pobre Elba Esther. Ahorita vamos con Napoleón, vamos con Elba Esther primero. Elba Esther estaba en la cárcel, está en su casa, déjenla en paz. Ya, dejen de, o sea, digo, ya, Elba Esther no existe. Bueno, hizo mucho daño que todavía tiene secuelas. No, bueno, pero, a ver. No, pero me refiero es, Elba Esther no tiene el poder del que están hablando, Elba Esther, o sea, Elba Esther, dejémoslo hasta un lado. ¿Es en serio? O sea, que no era tan poderosa y que ya dejemos en paz a Elba Esther, una de las personas que le hizo tanto daño. Yo entiendo que está bien vivir sin rencor, la neta, sí. Pero la sed de justicia, esa se siente siempre en las venas. Y que dejemos en paz a Elba Esther porque no paga un pinche crimen. Hoy, con cinco años ya estuvo todo el daño que has hecho a México. O sea, no mames. ¿Qué le pasa a Tatiana Cloutier? Y eso es la esperanza de México, o sea, no jodas. El 20 de agosto, Elba Esther Gordillo emitió su comunicado. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política de acoso e injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente. Y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una larga y compleja historia. Pero nunca, nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección. En cada rincón de México, en cada escuela pública, se percibe la crisis sindical. Se exige un sindicato fuerte y unido. Fuimos una organización fuerte y autodeterminada. Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza de espíritu, pero con contundencia. Obligados como trabajadores de la educación a protagonizarlo. En mi caso, ejerceré mi libertad, consciente que mi lealtad y mi lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros y las maestras de México. Y de la defensa de la educación pública de excelencia. Arriba los maestros y maestras de México. Muchas gracias. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. A ver, con tanto pinche palero, dijo que quiere volver al poder del asente. Esto es puro pinche cinismo. ¿Y con qué? ¿Con la bendición del Mesías de Andrés Manuel López Obrador? ¡Ay! Ahora lo vamos a apodar Elba Lerberga Gordillo. ¡Ah! Y el mismo día del comunicado de Elba Ester Gordillo, AMLO y Peña Nieto se carearon con sus respectivos gabinetes en donde hablaron de la reforma educativa. Es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo, de cambio, y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la Constitución y las leyes reglamentarias. Por lo que tiene que ver con la reforma educativa, sí quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar. Verlos así fue como ver a los DINOPARTÍDOLOS tararara, tararara, ta-ta Mensaje, tanto Peña Nieto y AMLO son dinosaurios del PRI. Nota número 4 Fernández de Oroña el hijo del pueblo con dinero. 15 de agosto, Tijuana, Baja California. Oscar Vega Marín, un panista que muy pocos sabían quién chicaos era ese vato, pues increpó a Gerardo Fernández de Oroña del Partido del Trabajo que estaba en la coalición Juntos Haremos Historia y actualmente es diputado electo de Iztapalapa. Él sí tiene derecho a entrar a un salón VIP y un hijo del pueblo no tiene derecho a entrar a un salón VIP. ¿Nos podrías platicar tu nombre? Estás grabado en vivo en este momento en Facebook. Platícanos tu nombre. Dinos quién eres y de qué vives. Dinos a quién explotas. Dinos qué salarios miserables das. ¿Cómo no le das seguro social a la gente? ¿No le das aguinaldo? ¿No le das vacaciones? ¿No le das pensión? ¿No le das nada? Pero tú crees que tú sí puedes entrar a un salón VIP cuando tus trabajadores no tienen ninguna posibilidad de acceder al salón gracias a los salarios miserables que les otorgas. Platícanos. Platícanos de qué vives. El país tiene extraordinarios retos. Platícanos de qué vives. Como para que usted pierda el tiempo con esto. Platícanos de qué vives. Con un ciudadano. No un ciudadano que me vino a molestar y que vino a querer plantear. ¿Le molesta, diputado? Claro, claro. ¿Le molesta que le pregunte un ciudadano algo? No, lo que me molesta es que distorsiones. Lo que me molesta es que pienses que solo tú tienes derecho a entrar a ese salón. Eso es lo que me molesta. ¿Le molesta que un ciudadano le pregunte por qué está en un salón VIP? No, lo que me molesta es que seas hipócrita. Platícanos quién eres. ¿Le molesta? Platícanos quién eres. Soy un ciudadano mexicano. ¿A qué te dedicas? ¿De qué vives? Soy un ciudadano y usted no tiene derecho. No, el que no tiene derecho eres tú. Y a preguntarme de esa forma. El que no tienes derecho eres tú porque yo no te estoy acusando. Usted es una figura crítica. Yo no soy diputado. Soy diputado electo por si no te enteras. No, soy diputado electo. Yo no lo acusé de nada. ¿Quién eres? Yo no lo acusé de nada. ¿Quién eres? Soy un ciudadano mexicano. Qué bueno que no tengas valor de decir quién eres. Soy un ciudadano mexicano. Qué bueno que no tengas valor de decir quién eres. Usted tiene poder. No, no tengo ningún poder. Soy diputado electo. Es diputado electo del partido del presidente. Y usted tiene poder. No tengo poder. Y esto puede ser un acoso a un ciudadano. No, no hay ningún acoso. Porque usted va a controlar policía, CISEN, gobernación. Por favor. Ahora resulta. Ahora resulta. Ahora resulta. Usted como diputado requiere que le dé mi nombre. Es lamentable que seas cobarde. Usted está acosándome. No, no te estoy acosando. Te estoy aplicando exactamente la misma que tú aplicaste. Sí, no más que yo no soy diputado. Es lástima. Electo. Yo no soy diputado. Entérate. Infórmate. No seas ignorante. Muy bien. Diputado electo. Que tenga buen vuelo. Ojalá venga a Tijuana seguido. Voy a venir muy seguido. Ojalá. Ante TPS. Y voy a entrar al salón VIP muy seguido. Siempre. Aunque no te guste. Que lo voy a pagar yo como usted. No, no lo vas a pagar tú. No, no, que diputado. No, no, no. Pero mira, lo que no debes es distorsionar porque no pagas tú mis ingresos. ¿Cómo que no? No, no, no. Yo pago los impuestos con los que le pagan su sueldo. Sí, nada más que yo pago mi trabajo con mi esfuerzo. No me lo regalas. Pero yo pago su sueldo. No, no pagas mi sueldo porque ni si... Yo pago su sueldo porque usted es diputado. Usted es mi empleado. No, no, te olvides. Usted es mi empleado porque usted es diputado. Eres tan ignorante que no sabes que apenas soy diputado electo. Usted es diputado y yo pago su sueldo. Muy bien, lo único que aquí dejamos en claro es que este amigo nunca quiso decir quién es. Nunca quiso decir a qué se dedica. Es un explotador de trabajadores que le da salario. Soy un explotador de trabajadores. El diputado. Adiós. A ver, está bien que se haya aguitado Noroña. Está bien que se haya aguitado Vega Marín. Pero aquí surge una gran duda. ¿Por qué Noroña estaba en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana? Es decir, Noroña estaba argumentando de que no, tu problema es de que no puedes ver a un hijo del pueblo en una sala VIP. A ver, un hijo del pueblo técnicamente no puede costearse en los gastos de una sala VIP. Y en segundo, ¿qué hijo del pueblo, del pueblo, pueblo? O sea, estamos hablando de la clase trabajadora. Viaja en pinche avión. O al menos que esté cazando las pinches ofertas y que haya hecho una pinche ahorra ahí. Pues ahí tuvimos el pleito de Noroña y Marín. Y lo podemos resumir así. Duelo a muerte. Con smartphones. Pinche pelea milenial. Políticos milenial, compas. Y bueno, un día después, el 16 de agosto, ya se encontraba Noroña en el Estado de México. Y estaba en una fonda que se encuentra en la carretera México-Toluca. Y fue increpado por Teresa Castel. ¿Quién es Teresa Castel? Se preguntará usted. Pues se trata de una excandidata por la vía independiente a la gobernatura del Estado de México que siempre la han ligado con el Partido Revolucional Institucional, con el PRI. Y pues, Teresa lo increpó. Ve a ofender a otra gente. No es ciudadano. Eres un tapete. Eres un tapete de mazo. Eres un tapete de peño de todos ellos. Es un mate. Es un mate. No, 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 no me toques. ¿Estás enojado? No me toques, señora. ¿Piojoso? No me toques, señora. Gracias. Qué gran pelea de verduleros, ¿no? El tapete contra el piojoso. A ver, hijo del pueblo. Este mensaje va para Fernández Noroña. Hay algo que todavía no has comprendido ya. Ahora eres clase política. Si te encuentran en esos lugares como una sala VIP del aeropuerto donde se encontraba un panista. O si te encuentran en una fonda donde estaba una priista. ¿No será porque eres igual a ellos? ¿Porque eres clase política? ¿Y si te increpan los pinches hipócritas es porque ahora eres la nueva mafia del poder? Sí. Nota número 5. A Sergio Mayer no le alcanza. 21 de agosto, Ciudad de México. El actor televiso Sergio Mayer. No que tanto diabante le visa a los Sam Lovers, Chairos. Y ahora los va a gobernar un pinche televiso. Qué gracioso. Pues Sergio Mayer ahora es diputado electo federal. Por el partido de Movimiento Regeneración Nacional. Es decir, Morena. El de Andrés Manuel López Rodríguez a huevo. Mucha gente votó por la marca de Morena y no por los candidatos. Eso es lo que no entienden muchos de estos pinches babositos como Sergio Mayer. Pero bueno, Sergio Mayer hizo la siguiente declaración. No es mi idea estar trabajando en otra cosa. Evidentemente tengo que buscar otro tipo de ingresos porque tengo familia. Y si fuera de los periodos tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré. Pero mi compromiso hoy en día es con México. Bueno, pues ahí está. Ahí tienen a Sergio Mayer que se queja de que no le alcanza. O sea, que no le va a alcanzar el sueldo que va a ganar un diputado federal. ¿Y cuánto gana un diputado federal actualmente? Se preguntará usted. Pues gana 148 mil pesos mensuales libres de impuestos. Según la austeridad republicana que tanto está promoviendo el desmantelio López Obrador, el mesías de México, pues van a reducir los sueldos a la mitad. Es decir que Sergio Mayer vendría ganando 74 mil pesos mensuales. Y todavía tiene el descaro el cabrón de decir que no le va a alcanzar. Sergio Mayer, hay familias de 5 o 6 personas que viven al día con 50 pesos. No mames Sergio Mayer, no mames que muerdes. Y aparte dijo lo siguiente. Me parece perfecto. Es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Quizás haya temas que vamos a tener que discutir ya como dentro del Congreso y dentro de nuestro grupo parlamentario. Porque una cosa es la austeridad republicana y otra cosa es que te quedes sin ningún apoyo. Y lo digo por los asesores. Otra de las cosas que dijo Andrés Manuel López Obrador de sus propuestas es que van a quitar a la chingada a todos los asesores que tiene cada pinche diputado. O sea, hasta 5 asesores mamando más de 50 mil pesos mensuales nomás por decir, sí, no, hazlo bien, no, sí. Es en serio. Y ahorita Sergio Mayer se está quejando de que no va a tener apoyo de asesores. Pero efectivamente, en algo le tengo que dar la razón a Sergio Mayer. Sin asesores, su legislación va a ser un completo desastre. ¿Y por qué? Porque hace poco confundió a Semarnat con la Profeco. Y todo esto por medio de un tuit que decía lo siguiente. Lamentable escuchar a arroba Rafael Pachiano arroba Profeco justificando la muerte de tanta fauna en Tabasco y negar que no hay contaminación en los ríos por parte de Pemex cuando estudios demuestran lo contrario. Rafael Pachiano, o Pachiano, no sé cómo se pronuncia, tengo que seros honestos. Es del Partido Verde y está al frente de Semarnat que es la Secretaría de Marítima, Recursos Naturales. Ya estoy como Peña Nieto a la verga. Pero aquí está. Es esta. Esta Secretaría es. Sí. Sí, qué fácil me lo saqué de la manga. ¿Qué no saben leer? Léanlo. Ahí está. Ahí está. Yo no me equivoqué. Ahí está. Ahí la puse. Sí, lo puse antes de grabar este video, de hecho. Y la confundió con la Profeco, que es la Procuraduría. Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Está hablando de la contaminación cuando se supone que es Semarnat la que se tienen que encargar de eso, de los mares y recursos naturales. Pero, ¿por qué mencionó a la Profeco? ¿Será porque está consumiendo Pemex? ¿Entonces se está quejando de Pemex cuando va y consume? ¿O no entendí? Tú y yo estamos locos, Lucas. Con estas declaraciones parece que Mayer no estaba imitando a Enrique Peña Nieto en la película de la dictadura perfecta. Simplemente salió como él mismo. Ah, pues ahí tienen a su futuro diputado federal, ex Garibaldi. Y yo creo que si sigue con estas declaraciones tan estúpidas, o sea, haciendo puros Enrique Peña Nietos, le van a dar banana por la cola, banana duro. Los va a gobernar un Garibaldi. Valimos, verga. Para que el maldad ya no se preocupe por Mayer, lo voy a sacar del puesto. Mire, mire. Y nota del pilón, número 6. Peña Nieto, ¿se arrepiente? 21 de agosto, Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto, de todos ustedes y todos nosotros, estuvo en entrevista con Denise Merker. E hizo unas declaraciones que ya son muy tardías. No les puedo poner lamentablemente el clip del video porque, uy, Televisa le pertenece la entrevista. Pero básicamente lo que dijo es que se arrepentía de haber involucrado a Angélica Rivera en el desmadre de la Casa Blanca, algo sumamente criticado y que no olvidamos, o sea, completa impunidad. Y que derivó en correr a Carmen Aristegui. Bueno, primero los reporteros, investigadores del equipo de Carmen Aristegui, y después Carmen Aristegui, pues también salió del aire. Y de manera sumamente cínica, también dijo que, uy, no, de que me quedo con el dolor de los familiares, de los 43 normalistas. Ah, pero eso sí, Peña Nieto, de nueva cuenta, respaldó la verdad histórica fabricada. Y apenas se compadece con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Alguna vez tuviste un cariño con esos padres? No creo, ¿verdad? Por algo los padres, los familiares, andan circulando en cuanto a manifestación pueden. Ni perdón, ni olvido. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador esté diciendo que no, hay que reconciliarnos. A ver, ¿con qué cara le estás diciendo a una persona que perdió a su hijo que perdones a su puto agresor? Andrés Manuel, no seas pendejo, por favor. Si eso es lo que esperamos de este sexenio, se va a poner buenísimo para criticarte. Y lamentablemente tienes una horda de orcos que te defienden sin razonamiento. Pero aquí, en el canal del videoblog del maldad, estamos bien empecherados contra los contras. Y nos vale verga, decimos lo que pensamos. Porque esto es no te enojes. ¡Sí! ¡Esto es no te enojes! Pero bueno, regresando a esto de Peña Nieto, pues como va de salida aparte con la bendición de Manuel López Obrador, pues ya le vale madres cualquier tontería que diga. ¡Sí! ¡O sea, ya están bien amiguitos! Pero aquí, desde el no te enojes decimos ¡Machete pa'l copete! ¡Machete! ¡Machete! 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 ¡Machete pa'l copete! Y puedes apoyarme de manera monetaria en Patreon Desde un dólar puedes apoyarme De manera mensual, un dólar de manera mensual Muchos dicen, ay no tengo dinero, ay cabrón Tienes internet, o se lo están robando El vecino, o el smartphone que estás Pagando ahorita en Coppel, o sea, si tienes un dólar Apóyame para que siga existiendo El videoblog del maldad, claro que sí Gracias por el apoyo a todos los patrones que están ahorita Y bien, ya para despedirnos Les digo esto, si tú eres de Morena Y todo lo que dije Derivó en que quieras ponerme un comentario De que toma vitacilina, yo te digo esto No te enojes Si haces tu única respuesta automática Es porque eres un idiota No puedes aguantar que critiquen Con fundamentos a tu pinche mesías Y a todos sus pinches chicles o cosas estúpidos ¡Resistencia! La verdadera resistencia Está aquí, YouTube, videoblog de maldad, a huevo Probando, uno, dos, tres Probando, sí, yo soy Maldada Hernández Maldada Hernández, sí A ver, ahí está mejor Yo soy Maldada Hernández Muy bien Ay, yo tengo un par de teorías al respecto La pri... Bueno, yo tengo un par de... Yo tengo un par de... Marco Antonio del Toro, abogado de la... Ex líder sindical de la... Bueno, yo tengo un par de teorías missed, pero...